Buenas tardes, también tenemos a Don José María Moreno Chavarría, que es parte de la parroquia San Antonio, lo hemos escuchado cantar ahí, que va mucho a la iglesia. ¿Qué se siente cantarle a la Virgencita de Cuapa y que se apareció? Y con ese lema, no pidan la paz, sino háganla. Bueno, en primer lugar porque nosotros de raíz, o sea, lo que respecta a mí y lo que ya decía mi compañero, en primer lugar porque somos católicos, es la doctrina en la que somos formados por nuestros padres, por nuestros abuelos. Y es una tradición, ¿verdad?, que nosotros tenemos que seguir adelante con esa fe y con esa doctrina que nos formaron. Porque la Virgen de Cuapa, que es la misma Virgen María, es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que venerarla, tenemos que agradecer, en primer lugar, a Dios porque nos dio esa madre. Y esa madre nos dio ese hijo que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Imagínese a alguien que no respete y no valore a su madre. Jesucristo, dicen que tanto vale una madre que hasta Dios quiso tener una. Convivir con él, lo alimentó, estuvo todo el tiempo y no lo abandonó en la cruz. ¿Qué es el mensaje en este mes, Mariano, hacia esa familia, las madrecitas nicaragüenses que nos van a escuchar? Bueno, en primer lugar, que la madre a la que le debemos ese respeto y ese honor es a nuestra Madre Santísima por ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, bueno, mi madre ya no vive, mi madre ya falleció, va a cumplir tres años. Para los que tienen su madrecita viva, que la respeten, que la estimen, que no la hagan sufrir. Porque el amor de una madre es único, no hay dos. Es cierto que nuestras esposas nos aman, nos respetan, nos quieren, pero como el amor de una madre, nunca. Pero también debemos respetar a nuestras esposas, quererlas verdad y serles fiel porque es la madre de nuestros hijos. ¿Cómo combinar ser mariachi, estar en la iglesia, estar en el dispensario, ser padre? ¿Cómo se saca el tiempo? ¿Cómo hacer tantas cosas que amamos? ¿Cómo hacerlo? Bueno, es una lucha, hermano, de cada día, ¿me entiende? Sobre todas las dificultades, usted sabe el mundo que vivimos. Bueno, yo trabajo, verdad, ahí en el dispensario, con el padre Juan, que ya tengo años de apoyarlo. Ya que no es un trabajo, pues, de que me da mayores beneficios, pero siempre hemos tratado de apoyarlo, porque su proyecto ha sido para ayudar a la gente necesitada, a los enfermos. Y en lo que se respecta al mariachi, pues, hacer mi trabajo, verdad, porque este es el trabajo que ya tengo al alrededor de 28 años de vivir de la música. Anduve con Ricardo Ruiz en el Monumental, 16 años, y ahora con ellos ando como por los 12 años, ¿verdad? Sin meter los años que anduve con otro grupo pequeño. Bueno, aquí es donde, como decimos, popularmente nos defendemos los fines de semana, ¿verdad? Para solventar nuestras necesidades y lo otro, pues, para los demás, que ustedes saben la situación que vivimos. No es fácil, económicamente estamos bastante bajos, pues, de nivel económico. Entonces, así nos ayudamos de esa manera. Me ayudo, pues, y ayudo a mi familia. Un último mensaje, don José María, a los jóvenes, que a veces los más adultos son los que están sosteniendo ahí la iglesia, gente mayor, y los jóvenes parece que estamos desaparecidos. Un mensaje y un llamado a ellos para este relevo que es necesario. Bueno, a los jóvenes mi llamado es que se retiren de las drogas, que se integren a la iglesia, que Dios los ama y los llama. La única solución que tienen como jóvenes es buscar a Dios, porque Él es el camino a la verdad y la vida, y es el único que los puede conducir a esa verdadera juventud y a esa verdadera vejez, ¿verdad? Porque si ellos son buenos jóvenes sanos, van a ser futuros viejos sanos. Muchas gracias, don José. Nos encontramos con el prepítero Eduardo Mejía. Estamos en la entrada de la Santa Iglesia Catedral, que ya venimos en procesión desde la Cruz Parroquia del Calvario. ¿Qué significa, Padre, para usted, hagan la paz? No la pidan, háganla. Significa que nosotros debemos tener y aportar las condiciones humanas para que la gracia que viene de Cristo, que es la paz, pues Él ha dicho, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Pero nosotros tenemos que aportar como seres humanos y como cristianos los elementos que sirvan para recibir esa paz que viene de Cristo. Esto significa dar testimonio de nuestra fe y dar testimonio de nuestra esperanza, donde quiera que nos encontremos. Padre, en esta crisis de identidad que tenemos como católicos y se ha secularizado este ambiente, ¿cuál es el mensaje en este mes mariano para todos los fieles católicos? Padre, creo que el mensaje es, por una parte quisiera recordar aquellas palabras que aparecen en el Evangelio de San Juan. Es una recomendación de la Santísima Virgen a todos los cristianos, a los cristianos de todos los tiempos, de todo el mundo. Hagan lo que Él les diga, hacer la voluntad de Cristo, que es hacer la voluntad del Padre. Eso, por una parte, si hacemos lo que Cristo nos dice, estaremos abriendo las puertas amplias a la paz. Por otra parte, quisiera recordar las palabras mismas de Nuestra Señora a Bernardo. Son palabras dirigidas a los nicaragüenses, pero también son dirigidas a todos los latinoamericanos y a todos los cristianos del mundo. ¿Quieren ustedes ser mártires? Esto es, ¿quieren ser testigos? En este tiempo pascual, nosotros recordamos a los primeros testigos de Cristo resucitado. Y la Virgen nos invita para que seamos testigos de Cristo resucitado. ¿De qué manera? Sembrando la esperanza. ¿Y cómo voy a sembrar yo la esperanza donde me encuentro, donde trabajo, donde vivo? A través de mi propia conversión. Cuando otros vean mi cambio de vida, cuando otros vean mi esfuerzo por convertirme, entonces se abrirán las puertas de la esperanza. Muchas gracias, Padre. Una última pregunta. ¿Por qué los sacerdotes, los hijos, predilectos de ese silencio de María? ¿Por qué? Y el mensaje a sus hermanos en el sacerdocio. Porque estamos identificados, estamos configurados con Cristo sacerdote. Nosotros hacemos presente a Cristo como cabeza de la iglesia. De tal manera que cuando un sacerdote en la misa dice, porque esto es mi cuerpo, porque esta es mi sangre, es Jesús el que está hablando de su cuerpo y de su sangre, pero también está hablando del cuerpo y de la sangre del mismo sacerdote. Es decir, no hay diferencia entre el sacerdote que ofrece el sacrificio y el sacrificio. Eso es lo especial del sacrificio cristiano. Nosotros al ofrecer la misa, al presentar a Dios Padre el sacrificio de su Hijo, tenemos que ser nosotros parte de ese sacrificio. Y quisiera añadir también que en esta recomendación de María, que si queremos ser testigos, que si queremos ser mártires, nosotros los sacerdotes tenemos que ser los primeros en buscar nuestra conversión. Quiero aprovechar también esta oportunidad para decirle a todos mis hermanos bautizados, oren por nosotros, porque la prioridad o una de las prioridades más importantes de la iglesia es la conversión de nosotros los sacerdotes. Vamos a preguntarle a Doña Budosa Parrilla que viene en esta procesión, llegando a la iglesia de tardecita ya, háganos una reflexión mariana de la Virgen de Cuapa, de qué significa ser madre en este mes, Mariano. Bien, buenas tardes. Gracias José Luis, ¿verdad? Gracias José Luis, gracias al camarógrafo tan lindo, que es una preciosa persona, hija de un gran amigo mío. Bien lo que puedo decir como Mariana, ¿verdad? Y como madre en este mes de las madres, el mes de mayo es significativo para nosotros las madres, y especialmente para nuestra madre que está en el cielo, y que camina con nosotros a diario, es nuestra madre María Santísima, la madre de Dios. Ella es la más grande madre que nosotros podemos tener. Yo es que no tengo la dicha de tener mi madre terrena, tengo la dicha de tener a María Santísima, que es la que me ayuda, la que me protege, la que yo venero, la que yo defiendo, porque ella es la corredentora de la salvación. Tantos problemas que hay a nivel legal, usted como abogada, doctora en leyes, ¿cómo podemos hacer ese Hagan la Paz, en medio del mundo secular y siendo cristianos, católicos, mejor dicho, haciendo una teología dentro de su trabajo cada día? ¿Cómo podemos hacer esa paz, doctora? Bien, la verdad de las cosas es que yo no estoy litigando a nivel de, a nivel de ya de juzgado, a nivel de criminalístico, sino que a nivel más bien de carácter no oficioso, sino que más bien, cosas de más bien compatibles con la teología, con la teología de la paz. Hacer arreglos extrajudiciales, realizar matrimonios, no divorciar nunca y buscar cómo nosotros hagamos la paz, porque nosotros somos los que tenemos que hacer la paz. No la tiene que hacer el mundo entero, sino que nosotros tenemos que orar, tenemos que rezarle al Señor y a María Santísima que nos dé la dicha, la gracia de tener oración para obtener la paz. Buenas tardes, nos encontramos ya en la Catedral, después de la procesión con Doña Mandita, mayordoma de esta fiesta. ¿Cómo ha evaluado esta procesión en el orden? ¿Cómo se siente después de venir a la Santa Iglesia Catedral? Maravillosa. Esta organización es muy, ¿Cómo podría decirle? Son gente bien disciplinada. Los cantos, el mariachi, la policía, todo bien ordenado. ¿Qué es el mensaje para esta? Estamos empezando las fiestas marianas. ¿Qué es el mensaje a todos los fieles católicos? Que vivamos en paz, que vivamos como usted, con gran alegría, y que querernos unos con otros, buscar cómo trabajar también, luchar para poder salir adelante. ¿Qué es el mensaje a los varones, que habían solo damas, niñas, y algunos por ahí escasos, los hombres nos hemos corrido de esto? ¿Qué es el llamado que les hace a los fieles católicos masculinos que casi no hemos tenido presencia en esta procesión? Bueno, es que en realidad los varones son más fríos, pero las esposas deben de trabajar en el ánimo de ellos y leerles libros religiosos, porque hay libros muy lindos. Oí que pusieron ustedes la imitación de Cristo. Eso lo puede leer un varón o leerlo, porque es algo bello, precioso. Muchas gracias. Entonces nos preparamos en silencio y en oración para recibir la misa y felicitarla de parte del Canal Católico y todo, porque ha hecho un excelente trabajo con todo su equipo. Gracias. Nos despedimos desde la Santa Iglesia Catedral y el Señor ahí atrás, Chico Luis Valdivia, Canal Católico San José, evangelizando a la familia. ¡Viva! 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 ¡Viva!